¿Y qué clima nos espera para estos días del feriado de carnaval? Los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI no son muy alentadores. El INAMI habla de una ligera mejoría. No habrá mucha variación con respecto al clima para el feriado de carnaval, pues estamos en plena temporada de invierno en Sierra, Costa y Oriente. Nos explica el técnico del INAMI, Lincoln Ceballos. Un cambio mayor no va a haber, sino una pequeña y ligera, mejor especialmente para la parte de la zona interandina. No espere cielos despejados para los próximos días. Si usted decide pasar el feriado en la Sierra Ecuatoriana, le contamos que para la región interandina se pronostica cielo nublado, es decir, poco sol, y se esperan lluvias en horas de la tarde y noche, al igual que niebla. En la costa también cielo nublado y lluvias que se presentarán con mayor intensidad hacia el interior de la región litoral. En el oriente, nublado y lluvias. Y en las islas Galápagos se advierte cielo nublado a parcial nublado, sobre todo en la tarde y lloviznas dispersas. Para quienes van a las playas del norte del país, tienen una ventaja con la temperatura del agua. El apoyo de temperatura en el océano de las corrientes cálidas, ¿no?, que nos vienen de la parte norte, y que prácticamente llega hasta toda la parte de esmeraldas, el cual es el agua, la temperatura del agua es un poco más agradable. Y si hablamos de temperatura, en las sierras se espera que ésta se ubique en los rangos de 8 a máximo 15 o 20 grados centígrados, en el litoral entre 18 y 29 grados, y en el oriente entre 17 y 23 grados. Es el pronóstico meteorológico del INAMI para los próximos días de feriado.